No me mataron Corremos, corremos, corremos Por toda la pared Ah, allí nos escondemos Sí, no vamos a llegar hasta allá, hay que escondernos aquí Hola chicos, ¿vamos a jugar? Roblox chicos, ahí traemos un nuevo video al canal Escape del astillero chicos Estamos en Roblox Chicos, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan Ningún divertido video Uy Vamos, comenzamos con el primer nivel de Roblox Ya lo pasé allá En los huesos Pasamos los huesos, muy bien Vale Comienza Vale en este nivel Llegamos al primer checkpoint Ahora estamos pasando por los planetas Ahí vi a alguien allí No, no hay nada Abajo Ah, sí, ahí se cayó un compañero amigos Miren chicos Sí, ahí se están cayendo Ten cuidado porque también te puedes caer Uy Muy bien, dice Nos dice, presiona el botón para abrir la puerta Y lanzar el cohete A ver, vamos ¿Cuál cohete? Vamos, vamos, vamos Presionamos el botón Y ahora subimos Antes de que se vaya el cohete sin nosotros Muy bien Subimos al cohete ¿Y a dónde estamos? Chicos, el cohete nos trajo hasta la luna Está muy silencioso aquí Y a... Y a... ¡Oh! ¡Oh, chicos! Miren Como en las películas Aquí es menor la gravedad Y podemos dar unos saltos gigantes Vean Recuerden Estamos en la luna Vamos Vale ¡Ay! ¡Qué saltos tan grandes podemos dar aquí en la luna! Ahí, ahí Al siguiente ¡Uy! Eso es ¡Ah! Vi un castillo Un castillo en la luna, chicos ¡Ah, ya! Sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Hay un castillo en la luna, chicos ¿Y ahora dónde? ¿Aquí? A ver No, aquí Ah, es todo por ahí el camino, mira Todo por ahí Creo que... No estoy seguro Pero creo que esos cráteres negros Son como los checkpoints ¡Oh, chicos! Ahora aumentó la velocidad, miren ¡Wii! Y seguimos dando unos saltos muy grandes Muy bien ¡Wii! Eso es ¡Wii! ¡Vamos, vamos, vamos! Miren, chicos Y vamos ¿Qué será eso, Rosa, Vale? No sé A ver ¿El hada? Creo que no lo sé poder tocar ¿El hada? ¿El hada? Sí Ten cuidado A ver con eso, Rosa Yo no lo tocaría mejor ¿Por qué? Yo creo que eso te va a hacer perder Un poco ¡Wii! A ver Vamos al siguiente ¡Chicos, chicos! Con mucho cuidado Miren cómo todos estamos tan alto La amiga ¡Ah! ¿Qué? ¿No murió? Pero no, mejor no lo pises Vamos al castillo ¡Wii! Vamos al castillo Me estaban esperando Y la otra Ella se levantó Ven, amiga ¿Tienes miedo? Vamos a ver Ella sí queda Ven con la otra Y vamos Ya se nos fue la supervelocidad, chicos Ahora somos lentos otra vez ¡Wiii! Eso es Alcanza esa pelotocino Pero es mi amiga ¿La vas a alcanzar o no? Sí ¡Uy! Chaval Casi, casi Casi, casi Mira, eso sí que es fácil allá Mira, ya estamos a punto de llegar al castillo Vamos, 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 vamos Amiga, espérame ¡Wii! Ese fue un salto ¡Cuidado, cuidado! Fíjate ¡Se murió! Ah, bien hecho, bien hecho, bien hecho Se murió Ah, no se murió No, no se murió ¡Wii! ¡Se murió! Muy bien Siguiente ¡Wii! ¡No! ¡No! Ah, eso es Da un salto, da un salto ¡No! Me tengo que morir Y... Muy bien Perfecto Estamos a punto de subir al castillo A ver, vamos a ver qué hay ahí ¡Ahí veo algo rojo! A ver, vamos a ver No creo que sea todo el escape Estaría muy cortito Pero vamos a ver qué más No, es todo el escape ¿Es todo? Sí No, a ver Porque la momia Ya dijiste Y llegamos al castillo ¿Es un rojo o qué? No, no lo toques No te voy a regresar hasta atrás Después de la luna ¿Qué pasará, chicos? No sé ¡Oh! ¿Qué dice que es por allá? ¿Estamos en la nave? No Creo que sí ¡Ah! Cuidado con esa pared Cuidado con esa pared ¡Láser! Cuidado con esa pared ¡Oh! No me matamos Corremos, corremos, corremos Por toda la pared ¡Ah! Allí nos escondemos Sí, no vamos a llegar hasta allá Hay que escondernos aquí Y... ¡Vámonos! Vamos a la siguiente pared ¡Vamos a la siguiente pared! ¡A la siguiente pared! ¡Ah! Eso es Nos esperamos aquí Para no arriesgarnos Pero todavía no Porque se va a pasar Sí, todavía no Porque va a regresar Tres, dos, uno ¡Corremos ahora! Un checkpoint, por favor Necesitamos un checkpoint Y allí me lo deja Eso es, sí Checkpoint ¡Ay! No, marica ¡Oh, no! El piso con ácido, vale Hay que tener cuidado Como dulce ácido Hay que tener cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Eso es Muy bien, muy bien, muy bien Pero le toqué ¡Uy! Pero le toqué allí Sí, tocaste en la esquinita Pero no contó Más ácido, chicos Hay que pasar arriba De todas estas cosas ¡Ay! ¡Mira! Alguien quedó ahí ¡Un zombie! ¡Uy! ¡Adiós, zombie feo! ¡Uy! ¡Más zombies! O acá No, es por acá Quiero un nefra ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! Vamos, eso es ¿Qué son? Sus lenguas de zombie, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ah, zombie chico! Y... Subir Bien hecho Siguiente checkpoint Mira, allá abajo ¿Y si me mató? No se puede Hay que pasar por esta parte ¡Ay, no! ¡Manches! No me vaya a caer de nuevo Sí, porque te vas con los zombies otra vez, ¿eh? Ten cuidado Tenemos que escapar de aquí ¿Y yo qué hay? No lo sé Hay que llegar ¡No! ¡No! ¡Ay! Ya lo apretaron Pensé que no lo apreté Vamos, eso es ¿Y dónde es lo siguiente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Caramba! ¿Qué pasó? Chicos, no entendemos qué pasó Pero... Vamos a la siguiente parte Al parecer el nivel Pues nos sacó Vamos Seguimos aquí Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó, Vale? Musil Solamente nos sacó De allí Eso es, todo por el medio Haciendo trampa Perfecto Haciendo trampa Sí, ahora vamos a pasar las pelotas Vamos Brincamos todas estas líneas Vamos Con mucho cuidado Eso es ¿Qué son esas? No tengo idea No tengo ni idea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy A ver Ah, no puedes tocar el verde oscuro, chicos Uy Recuerden no tocar el verde oscuro, chicos Uy Se están jugando este juego Sí, si juegan esto No olviden que no se toca ese verde oscuro Mira, ya está un amigo Sí, vamos para allá Que ya nos va a alcanzar Llegamos aquí al final A ver si nos regresa En donde estábamos Adentro como de una casita A ver Ay, sí Sí, correcto, chicos Seguimos aquí Ay, mi amigo también sí fue Sí, eso fue algo raro Vamos Es agua Está el siguiente checkpoint Sí Es agua Ah, sí Está entrando agua por la ventilación Ahora, ¿qué dice? Usa las ramas para poder cruzar Ok Tenemos que llegar hasta el otro lado Sí Esas ramas Hay que llegar hasta el otro lado ¿Verdad? ¿Ayer? Ayer, sí Uy Eso es Eso es Allá, a la carpeta Más para acá Allá Vamos Muy bien, muy bien, muy bien Eso es Eso es Cuidado, chicos Otra vez más ácido No puede ser Ah, ahorita ya Sí A los chicos Uy Uy Eso es Eso es Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto ¿Qué dice? Dice que utilices estos pilares para pasar a través del dinosaurio Hasta llegar arriba de su cabeza No, pensé que era una calavera No, es un esqueleto de dinosaurio Brinco Aquí Eso es Vamos aquí Yo aquí Ah, por fin Listo, ya pasamos al dinosaurio, chicos Vamos Por aquí Y vamos Bien hecho, bien hecho Ay, no, 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 no Vamos Vamos, 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 vamos Pasamos todo Pasamos todo Eso es Subimos la escalerita Llegamos a ¿A dónde llegamos, chicos? Vamos a ver ¿A dónde llegamos, Vali? Ah Oh my god Uy, no te vayas a caer aquí Porque caes en el ventilador, Vali Y quedarás licuado Ten cuidado Eso es Bien hecho Perfecto Casi, casi lo iba a tocar Casi Hay que tener cuidado aquí en esa parte, chicos Pero si estoy tan gorda allí Sí, si estás muy gordo, pues Ni modo Tienes que pasar más cuidadosamente Brincamos el primero El segundo El tercero El cuarto Y vamos a Un checkpoint, por favor, por aquí Ahora donde En este escape se viaja demasiado, chicos Estaba muy revuelto Sí Ahora que hay que esquivar los chicles No olviden esquivar los chicles Cuidado Cuidado Eso es, bien hecho, bien hecho Vámonos a la puerta Vámonos Chicos, al parecer ya logramos escapar Bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy En el escape del astillero Adiós, chicos Hasta el próximo video Adiós, chicos Bye Mua Mua ¡Gracias!